Bueno, acá está el Ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Cuántas preguntas? A partir del momento en que apareció, y habló de la crisis, no, de la emergencia energética en la Argentina, apareció el tema del bolsillo, ¿no? Sí, claro, y además, ojo que subió la temperatura, justo el día subió Macri, el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y hoy también, y hubo cortes por muchos lados. Sí, y ahora se viene temperatura alta para Navidad, para la semana. Así que Aranguren nunca, me imagino, que habrá visto el servicio meteorológico como a partir de este momento. Todos los días, buenas noches. ¿Cómo le va? En los próximos días no va a ser tan alta la temperatura, por lo menos hasta el lunes. Digo, todos los días. La semana se va a aliviar, creo que 25 de máxima, ¿no? Va a ser, hoy lo dijo Alpio, temprano. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, un problema. Y creo que una de las directivas que nos dio el presidente Macri fue que cuando tenemos un problema, tenemos que decir la verdad. Y para poder solucionar un problema, lo que hay que hacer es reconocerlo. Si no lo reconocemos, va a ser difícil poder solucionarlo. Y como era un problema que existía y se lo estaba tapando durante mucho tiempo, creo que lo que hablaron recién también es una situación causada por este problema. En los últimos cuatro años estuvo importando energía por el orden de 22 mil millones de dólares. Energía que, por otra parte, en la forma de recursos el país tiene. Esto es lo más absurdo. Un país que está importando energía la está subsidiando. ¿Y ahora es más cara entonces esa energía? Bueno, la única ventaja que tenemos en este momento es que en el mundo la energía ha caído, los precios en el mercado internacional, y este año vamos a terminar pagando por la importación unos 4.100, 4.200 millones de dólares, cuando el año pasado fueron 6.900. Por lo tanto, tenemos esa ventaja. Ahora, la situación es que nosotros en el país tenemos recursos suficientes para poder, no solamente reemplazar la importación, sino para exportar, y esos recursos durante los últimos 12 años, en lugar de estar produciéndolos, los hemos escondido a partir de una política, desde mi punto de vista, equivocada. Ahora, ¿está tan mal la situación para decretar una emergencia? Está en un estado precario. Es decir, nosotros tenemos dos en el parque eléctrico. La emergencia está decretada. Sí, eléctrica. Mañana creo que sale publicado en el boletín oficial, porque la firmó el presidente Macri hoy. Hoy tenemos una situación en la situación del parque eléctrico. Es delicado. Hay dos etapas. La generación, la transmisión y la distribución juntos. Es decir, en cuanto a generación, en este momento estamos muy justos, pero podemos hacer frente a lo que es la generación de energía eléctrica. Esta situación va a poder modificarse a partir de enero cuando salga de servicio la central nuclear de embalse, que saca del sistema una parte importante del proceso de generación. Y la otra etapa es la distribución. Es decir, la forma en que llega la energía eléctrica a nuestros hogares. Y ahí, por supuesto, la situación es muy distinta, porque hay distintas jurisdicciones para poder manejar el sistema eléctrico en Argentina. Hay una federal que maneja principalmente el servicio eléctrico en el AMBA, Edenor y Edesur, que es de naturaleza federal. Y el otro son de naturaleza provincial, jurisdicciones provinciales. En esas jurisdicciones, la tarifa, el valor agregado de distribución, la tarifa de distribución fue aumentado en los últimos años. Y es por eso que ese elemento de la tarifa en el interior del país es entre 5 y 7 veces más alto que es Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, protestan, ¿no? La gente del interior, nosotros lo decimos siempre, protestan. Hay una discriminación positiva hacia el ciudadano del AMBA, que tenemos unas tarifas energéticas mucho más vagas que en el interior del país. Pero eso quiere decir, Aranguren, que van a aumentar 6, 7 veces las tarifas acá en el área metropolitana. Primero, no necesariamente porque estamos hablando de que vamos a iniciar un proceso gradual de corrección del subsidio, que en lugar de estar destinado a la oferta, como estuvo aplicado en los últimos años, va a estar destinado a la demanda, ese subsidio que realmente lo necesita. Es decir, aquellos sectores que tienen un poder adquisitivo no suficiente como para poder hacer frente a una tarifa. Pero lo que le dice, perdón, Marcelo, es muy importante para resaltarlo. ¿Usted le garantiza a la gente que de un bimestre a otro no es que le van a aumentar todos juntos la quita de subsidio? No, no, va a ser un aumento gradual. O sea, gradual, o sea, por bimestre. Nosotros, es probable que nosotros iniciemos un proceso de facturación mensual, justamente para poder controlar también que el usuario pueda controlar el servicio eléctrico. Y lo que decía primero Edgardo hoy, que podamos ahorrar y ver la consecuencia de ese uso racional y eficiente de la energía a partir de una facturación mensual. ¿Y duele menos al bolsillo? Bueno, lo que queremos es crear conciencia más que duele menos. Que todos tengamos conciencia de lo que cuesta la energía, que hasta ahora no lo hemos hecho. No por culpa del usuario, sino a partir de un sistema tarifario que no daba señales claras para un uso racional de la misma. Pero a ver, en Santa Fe pagan 600, 700 pesos en promedio una tarifa promedio, digamos, mensual. Y acá está 100. No, le diría que podemos hablar de promedios a distintos niveles tarifarios. En el nivel R1 eléctrico en el AMBA, sin impuestos, los impuestos es un 30%, la tarifa mensual hoy es 19 pesos. ¿Qué es R1? Es el consumo más bajo. 19 pesos, o sea, no existe. Es la mitad de un pocillo de café en un bar de Buenos Aires. No existe. Cuando ustedes lo comparan... ¿Y en Santa Fe cuánto está eso? Y eso está equivalente a 230, 240 pesos. A ver, entonces, la pregunta es esta. Una opción es, pasamos de 19 o de 20 pesos a 200. No necesariamente. O se va a ir ajustando mensualmente. Se va a ir ajustando en forma gradual. El objetivo nuestro es poder normalizar el mercado. Y cuando nosotros dijimos que la emergencia del sistema eléctrico la queremos... que tenga una vigencia de dos años, es porque consideramos que en este término podemos estar ya dando las señales claras para que se pueda estar acomodando la oferta a la demanda, habiendo introducido, como dije antes, subsidio para la demanda que lo necesita. ¿Y qué pasa? Acá hay un tema importante también. ¿Qué pasa con el sistema de castigos que puso el gobierno, el kirchnerismo, porque usted le va a quitar los subsidios y van a aumentar las tarifas? ¿Y los van a castigar? Nosotros vamos a hacer al revés. Vamos a premiar aquel que ahorre. Es decir, cuando ustedes aumentan una tarifa va a haber un ahorro debido a que, como decía antes Edgardo, vamos a tener salida más cara y me cuido más. Pero los vamos a incentivar a partir de la aplicación de un plan adecuado de premiar el ahorro energético de forma tal de que pague una tarifa menor si ahorra. ¿Pero por qué? Porque en el margen, todo aquello que nosotros podamos ahorrar significa menos importación de combustibles líquidos que se quema en máquinas muy ineficientes, viejas y que cuesta mucho generar energía eléctrica. Ustedes han visto, dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires y de algún lugar interior del país, esos equipos de energía móvil, que son pequeñas usinas chiquitas de entre 1 y 5 megawatts de potencia, que están destinadas a cubrir emergencia. Y las pagamos aunque no funcionen. Si nosotros pudiéramos ahorrar energía y no necesitamos esos equipos, dejamos de pagarlo, que son muy ineficientes y muy costosos. Pero el que consume, ¿le van a cobrar lo que corresponde, pero además lo van a castigar con un adicional? Al que consume, nosotros vamos a corregir las tarifas y aquel que consume menos del promedio que venía consumiendo el año anterior, vamos a premiarlo con una tarifa menor. Racionalización, ¿no? Es lo que se viene. ¿Va a incluir cortes preventivos? En este momento, normalmente cuando ustedes tienen un problema de generación, es decir, que no alcanza la generación de energía eléctrica para cubrir toda la demanda, es lógico que uno puede estar implementando cortes preventivos. En el estado de situación actual, eso todavía no es necesario. Hoy existe un parque disponible, teniendo en cuenta el índice de indisponibilidad, del orden de los 25.000 megawatts de potencia. El consumo más alto, la potencia más alta fue el año pasado con 24.000. O sea que todavía tenemos margen. Obviamente cuando salga el servicio de embalse, vamos a estar en una situación un poco menos holgada, y ahí puede ser que hagamos cortes preventivos. En este momento, no. Lo que vamos a hacer ahora es en algunas zonas, especialmente del Gran Buenos Aires, la zona sur del Gran Buenos Aires, donde tenemos un sistema de distribución en riesgo, estar haciendo un sistema de cortes que al menos se ha anunciado, que la gente pueda saber cómo es y cuánto va a durar el corte. Bueno, en tu casa te van a cortar de 8 de la mañana a 12 del día. Primero que esté informado en la página web del ENRE, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, para que la gente sepa en dónde está cortado el sistema y no que sea una información que sale por las redes sociales o a partir de las páginas web. Sí, sí, la bronca de la gente. Y un poco por la bronca de la gente. Es decir, que tengamos primero, como dije antes, reconocer el problema y a partir del reconocimiento que tenemos que encontrar una solución. Y acá quiero ser muy claro, para ver cuál es el estado de deterioro. En el Gran Buenos Aires y Capital Federal, en el año 2003, la duración promedio de un corte por usuario en el año era de 6 horas, por usuario por año. En el año 2014 fue de 33 horas, se multiplicó por 5 veces y media. Tengan en cuenta, cuando hagan cortes rotativos, la duración de esos cortes rotativos. Por eso hago referencia a la duración. Porque a veces a la gente, no digo que le preocupe menos la cantidad de cortes, pero le preocupa mucho más la duración del mismo porque echa a perder cosas que tiene la ley, etc. No, y además el no saber cuándo vuelve. Correcto. O sea, porque a uno le toca el corte, vuelve, no, 2 horas, no, 4, y por ahí pasa 6 horas, digamos. O sea, lo ideal es cero cortes. Como dije antes, reconociendo que tenemos un problema, no ocultándolo, siendo transparente en la comunicación, creo que es el principal, o la forma de poder empezar a solucionarlo. Cuando usted habla de zona sur de Gramos, ¿de qué lugares? Los que mencionaron recién, todo lo que es la zona de La Matanza, la zona de Lanús, la zona de Quilmes, toda esa zona, la zona de Lanús, justamente este último fin de semana, hubo problemas importantes. ¿Y en Capital eso ocurre? En Capital ocurre en Flores aproximadamente, todo lo que está cubierto en este momento por Edesur, la parte que está en Edenor está un poco mejor, históricamente estuvo un poco mejor, los sistemas eléctricos más obsoletos o más viejos están en la parte correspondiente a Edesur. ¿Y ahí también podría haber algún esquema preventivo cortes? Correcto, correcto. La idea es hacerlo. Quiero volver sobre el tema de... Sonamos, ¿no? Porque yo vivo en Quilmes, yo vivo en Flores. Bueno, tal vez si todos somos también un poco solidarios, reduciendo el consumo energético, podemos estar, al menos que afecte a menos gente ese tipo de problemas. Yo quería volver sobre el tema de las tarifas, del aumento de luz, porque tanto Macri como usted, dijeron que a la gente que tiene menos, se la va a contemplar. Ahora, ¿cómo van a determinar quién tiene menos? Porque le pongo un ejemplo. A ver, en un mismo barrio pueden vivir una familia de cinco personas que ganan muy bien, y pueden vivir cinco personas que están ahí, que viven en el barrio, porque tienen su casa y están en el límite de la pobreza. ¿Cómo va a ser usted para discriminar? Bueno, no digo que sea un problema fácil, nosotros estamos intentando en estos momentos y por eso no podemos dar una fecha exacta de cuando tenemos previsto iniciar este proceso de corrección tarifaria, porque estamos cruzando bases de datos existentes en la ANSES, en la AFIP, otro tipo de información para poder identificar. Tenemos casos de viviendas multifamiliares que tienen un consumo muy alto y que no tenemos un medidor por cada familia. O sea, no puedo, Edgardo, dar una respuesta precisa, pero que lo estamos justamente analizando. Pero digo que tengan en cuenta eso, porque hay gente que tiene cuatro, tres, cuatro hijos y tiene que darle luz a la casa. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta, que ya lo hemos hablado con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la situación de los hospitales, la situación de algunos organismos públicos que requieren tener una atención especial para atender cualquier tipo de emergencia. Dentro del esquema de racionalización, ¿está previsto cambiar el uso horario? No en este momento, porque en realidad eso era una medida... Primero, Argentina está medio corrida en el uso horario. Si ustedes ven cómo están los usos horarios, Argentina está corrida como una vez y media respecto del uso horario que le correspondiera. Pero normalmente el cambio de uso horario está vinculado con las horas de luz diurna, porque antes el mayor consumo eléctrico estaba vinculado con la iluminación. Hoy el mayor consumo eléctrico está vinculado con el aire acondicionado. Por lo tanto, y ya cabían dos parámetros de consumo. Por lo tanto, hoy hemos hecho los cálculos, el cambio de uso horario produce una pequeña mejora, pero los trastornos que provoca son muy superiores hasta ahora en lo que hemos calculado de las mejoras que se pueden producir, porque no todas las provincias pueden estar acoplándose al esquema, puede haber problemas con el clearing bancario. Sí, sí, en la costa se van a quejar todos porque la gente no sabe la consumir. En este momento no vemos que eso sea una solución. Lo cual no lo descartamos. ¿Y dónde vendría que...? Vamos a iniciar una campaña de comunicación adecuada para poder indicar a la gente qué medida puede hacer para colaborar en esto. Personalmente. Estoy un ejemplo muy sencillo. Normalmente cuando uno llega a su casa, prende el aire acondicionado y lo pone a la mínima temperatura, y lo lleva a 18 grados o pone bajo o low en el indicador. Sí, sí, a full. Poniéndolo a 24 o 23, uno puede estar también sintiendo una sensación de confort. Y eso, tenemos hecho el cálculo de cuánto significa para ver cuál sería el consumo país que se ahorraría si en lugar de usarlo a 18, lo usamos a 23 o 24 grados centígrados. No, quiero terminar sin hacer una pregunta, porque hablamos de luz, pero estábamos viendo recién imágenes de gas también. ¿Y con la tarifa de gas? Bueno, en el caso específico del sistema eléctrico, nosotros tenemos que mejorar la calidad del servicio. Sí. Especialmente lo que dije antes, que es el tema de la distribución. Por lo tanto, cualquier corrección en el tema tarifario tiene que apuntar a que en dos años tengamos calidad de servicio que permita reducir esas 33 horas de interrupción nuevamente a un dígito, como ocurre en cualquier país de Latinoamérica menos Venezuela y Argentina. Eso es electricidad. En el caso de gas, lo que tenemos que hacer es lograr recuperar los recursos que nuestro país tiene para evitar importar como estamos importando. Pero ahí va a haber aumento también. En el caso específico del gas, vamos a ir recuperando el precio del gas en boca de pozo para lograr generar condiciones para que podamos producir nuestro propio gas. ¿Y el aumento también gradual va a ser? También va a ser gradual. ¿Le puedo preguntar una política? Dale. Galucho, ¿va a seguir presidente de YPF? Eso no es política, eso es simplemente una cuestión empresaria. YPF es una sociedad anónima que tiene un directorio, que tiene una asamblea, que se reúne todos los años y que cuando se reúne esa asamblea, evalúa cuál ha sido la actuación de sus cuerpos directivos y toma la decisión de continuar o no continuar. En este momento, el ingeniero Galucho es el presidente de YPF. Y la asamblea, bueno, es en marzo, abril, por ahí. Y como Estado Nacional somos responsables por el 51% de las acciones de la compañía. Nuestro productor nos mata, pero ya que está Aranguren, yo lo he perseguido como presidente de Shell y ahora con el tema de aumento de combustible. ¿El dólar este implica que aumenten las empresas el precio de la nafta? Bueno, este año el sistema en la Argentina está siendo afectado por un acuerdo de precios que se inició a principios de año que intervinieron las provincias, los sindicatos, las compañías productoras y las refinadoras. Obviamente, el tipo de cambio es una variable importante. Lo que nosotros empezamos a hacer desde el día de hoy es juntarnos y ayer también con algunos gobernadores, con los actores, para tratar de consensuar un nuevo acuerdo de precios que tenga en cuenta también a los usuarios. Pero también tengo que decirles que las finanzas de las provincias y la actividad social de las provincias están muy vinculadas a lo que es la extracción petrolera. Por lo tanto, tenemos que lograr que en esa mesa de acuerdo... Porque siempre el combustible sigue de alguna manera el valor del dólar. Creo, en todo caso, lo que Marcelo estás mencionando, cuál es el pastrú, cuánto se traslada. Bueno, nuestra expectativa es que no se traslade el total del impacto de la devaluación. Exactamente. Y creo que lo vamos a lograr. O sea, algún aumento va a haber, pero no del 50%. Vamos a tratar, como dijo el presidente Macri también, en cuidar a los argentinos. ¿Vio que debido no da acuse de recibo? No, no, ayer hizo referencia de que... ¿Se había asumido culpa? No, 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 al revés, que no se había dejado un plan adecuado. No, por eso digo, no asume culpas de crisis. Que no había crisis energética. Correcto. Bueno, el tiempo dirá si estaba en lo cierto él o nosotros. Bien. Bueno, gracias. Gracias.